Bueno, señores, muy buenas tardes. Ah, no, eso ya, ¿verdad? Sí, ya lo dijimos. Ya, seguimos, seguimos. Oye, Abraham Guerrero estuvo con Miguel de Lara. Primer clasificado mexicano a los Juegos Olímpicos de París 2024. Y con él son... Ah, muy bien. Oye, pero qué bien la Federación de Natación. Entonces, felicidades a Kirin, el primer nadador mexicano que va a los Juegos Olímpicos. Es de su federación, la que está amañada, no reconocida, que está con los actos de corrupción gigantescos. Y tiene que salir un empresario a apoyar a este tipo de deportistas. Porque la federación creo que ni sabía que iba a clasificar. Pero bueno, estamos con Abraham Guerrero. Gracias, Gerardo. ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos con el bolsón Nelson Vargas, después de lo que ha sido un selectivo muy importante, profesor. Por el simple hecho de haberse logrado, de haberse hecho periodo, en el que además se da la primera marca para Juegos Olímpicos. Fabuloso. La natación está más viva que nunca. Todos los nadadores de México vinieron a un selectivo convocado por la Comisión Estabilizadora. Y dejando atrás los rumores que quien manda en la natación es el actual Consejo Directivo, que fue instituido por la FIMA. Yo creo que lo que estamos viviendo en Monterrey, con el apoyo del gobierno del Estado, del gobernador, del secretario del gobierno, que es maravilloso poder hacer este selectivo. Lo más importante, Gerardo, ya tenemos una selección, 24 nadadores seleccionados para Juegos Centroamericanos. Se demora que ninguno de estos nadadores tendrá un apoyo todavía a los Juegos. Sería algo de arrafal que viene a misajarán. Si no hay apoyo del gobierno a través de la Comade, le debemos, debemos y sacamos el dinero para enviarlos a los Juegos Centroamericanos. Porque este grupo se ha roto el alma en tal de buscar su seleccionado para los Juegos Centroamericanos y Mundial. Y bueno, ¿qué se puede decir? Miguel de Lala, marca para los Juegos Olímpicos. Un joven que ha sufrido muchísimo y que por fin logra una marca. Los Juegos Olímpicos de Tokio se quedó en la orilla, pero ahora ya está seleccionado. Y justo, profesor, pues vamos a escuchar qué fue lo que dijo el propio Miguel de Lala al final de su prueba, de esos 200 metros pecho en los que da la marca A para ir a París 2024. Nosotros vamos a escuchar y regresamos. Extremadamente feliz, la verdad, no me la creía. Toqué bien el tiempo, festejé, porque sabía que era muy buena marca. Pero de todos modos, tuve que salir a checar la marca para París para saber que en verdad la haya dado. Estoy súper feliz. Hicimos todo bien, todo bien, todo bien. En los últimos años comimos bien, buenos hábitos, dormir temprano, entrenar duro. Hacer todo lo que tenemos que hacer para dar la marca y por fin se dio. Bueno, ahora vamos a, aquí ya tenemos el boleto seguro, vamos a prepararnos para subirnos al podio. Han sido altos y bajos durante toda mi carrera. Una carrera más larga de lo que suele ser para la mayoría. Tengo 28 años. Hice dos ciclos olímpicos en las que me quedé a nada de conseguir la marca, conseguir el pase. Que por fin se diera, solo marca que el trabajo duro eventualmente da sus frutos. Y solo hay que tener paciencia y trabajar duro. Yo solo estaba concentrado en lo que quería, era romper el 2-10. Una barrera que ha estado en México y en mi cabeza desde hace mucho tiempo. El haber visto el 2-9 fue algo, este, sentí un alivio. Sentí alivio saber que por fin había hecho el 2-10. Después, después de ver a Jorge Ia, mi compañero de entrenamiento, mi compañero de casa, hemos estado haciendo todo bien. Llegar y felicitarme allá del carril. Sabía que había sucedido algo muy especial. Emocionado, emocionado. ¿A quién lo dedicas? A todos los que me han seguido a través de los años, los que siempre han creído en mí, a mis papás, a mis abuelos, a mi familia, a mi entrenador, Sergio López, a mis preparadores físicos, Rodrigo Tellez, Jorge Ocampo, a mi nutrióveda, a todos, a todos, a todos, a todos. Todos han formado parte, han hecho su, su, hechado su granito, algunos más grandes que otros, han tirado ahí la, la roca, no, no hay granito. Este, pero, muy agradecido con todos, la verdad. Esto no se puede hacer solo y hay que, hay que hacerlo entre, entre los dos. ¿Y ha tenido el reconocimiento de todos, no digo, quién se acorde y quién se acorde? Claro, claro, vente, güey, vente, güey, el compañero de casa, güey, hemos hecho todo juntos, güey, todo, 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 mucho bien. Él, él va a ser el próximo, nuevamente, definitivamente va a ser el próximo, no tengo duda, hemos estado haciendo todo bien ahí en la casa y, y vamos trabajando bien. Te lo mereces. ¿Qué decirle, qué decirle? Quiero decirle a tu amigo, a tu compañero. ¿Qué decirle al aire más? Gracias, cabrón, gracias. Gracias. Pues muy emocionado, Miguel, profesor, usted lo conoce desde hace mucho tiempo, sabe lo que le ha costado, ¿no?, llegar a, a dar esa marca y ahora, como él mismo lo dice, a prepararse para seguir poniendo el nombre de México en alto. El joven está prendido realmente, tuvo muchos problemas en Estados Unidos, se lograron solventarlos y ya, afortunadamente, ya está de nuevo con su entrenador, Sergio López, es el que le hizo ganar una medalla de bronce en los Juegos Panamericanos en Lima y ahora está muy contento con él y Jorge Higa, los dos, nada, con Sergio López. Esperemos que no se les ocurra no llevar a su entrenador a los Juegos Centroamericanos, porque de esas nos las gastamos siempre. Oye, ¿y cómo diría usted que, dice, la natación está más vida que nunca, ¿cómo pondría usted a todos estos nadadores, cuál sería el mensaje para todos estos nadadores que se dieron cita aquí y que le dieron justamente eso, vida a la natación? Yo creo que es muy digno mencionar que este grupo de nadadores no espera las becas, no espera el dinero, no espera los viajes. Este grupo de nadadores, toda la natación mexicana, los que nadan, hombres y mujeres, no se esperaron a los apoyos. Ellos creyeron en la Juegos Acuáticos Antecina, creyeron en la Comisión Estabilizadora, creyeron en el Comité Olímpico Mexicano y por eso están aquí, no por las dádivas que les puedan dar. Bueno, pues ya hay un nadador mexicano clasificado a Juegos Olímpicos, ya está la selección para centroamericanos, panamericanos, campeonatos mundiales y demás eventos internacionales en este ciclo olímpico, profesor. Muchas gracias por estar con nosotros en Reacción en Cadena. También tenemos ya seis seleccionados para el Campeonato del Mundo. Va a ser la pena mencionarlos. También. José Mastacoco, Miguel de Laga, Jorge Higa, Héctor Valcaba, y... Me van los otros dos nombres ahorita. Es un grupo de seis que la fina invita a pagar de todo. Gracias, profesor. Gracias. Gracias.